Hoy un gran día porque aparte coincide con un aniversario de tu papá, ¿cómo te sientes? Sí, les estaba platicando que mi papá murió hace 15 años, hace muchos años, y el 7 de junio era su cumpleaños. No recuerdo un 7 de junio desde que no está, que no haya pasado algo importante en mi vida, entonces me llena de emoción eso porque estoy segura que es su manifestación para decirme que está, aunque no lo vea. Pues muy emotivo, pero tú en sí eres una periodista emotiva, una periodista que transmite. Gracias, si eso es un halago te lo agradezco mucho, pues hago mi mayor esfuerzo para que el trabajo tenga consecuencias y ayude en algo, entonces cuando haya sido emotiva es porque me pegan. ¿Cuál es el momento que está viviendo el periodismo? ¿Hemos pasado de la censura a la autocensura y ahora a la réplica? Es un momento de cambio, es un momento de cambio en el país y por ende en el periodismo, no tanto por el contexto sino por mucho las redes sociales, creo que cada vez tenemos que ser más cuidadosos, más responsables, más puntuales y entender que ahora hay muchos más ojos que están viendo la realidad y muchos más voces que tienen la oportunidad y la posibilidad de decir lo que está pasando y entonces eso hace que inevitablemente haya un cambio y creo que con base en eso hay que trabajar y poner un ejemplo para que las cosas estén bien hechas y sean de la forma más responsable posible. ¿El que tengamos un presidente que replica es que tiene calidad moral que no tenían los otros presidentes para enfrentar al periodismo? Yo no soy nadie para hablar de la calidad moral de ningún ser humano, mucho menos del presidente de la república. Creo que el propio presidente López Obrador ha hecho que este país esté viviendo un cambio del que ya te hablaba y pues eso es muy válido y eso es muy loable y lo único que yo puedo decir es que no hay un solo ser humano, yo creo que no hay un solo mexicano que desee que al país le vaya mal. Entonces en tanto todos podamos poner un granito de arena, no importa si es un presidente, una presidenta o del partido del color que venga, simplemente ser mexicanos y unirnos. ¿Pero tenemos un presidente con mayor credibilidad que muchos comunicadores? Bueno, tenemos un presidente sumamente popular y ojalá que él siempre esté abierto a la crítica de todas partes de donde venga. También te hemos visto como periodista deportiva, ¿cómo te sientes ahora en esa área? Me fascina, eso es mi placer culposo, soy una aficionada de fútbol, desde muy pequeña he jugado fútbol desde hace muchísimos años y cada vez que me dan la oportunidad de hablar de esto o que me invitan a mesa sobre el fútbol femenil o sobre el fútbol, lo disfruto muchísimo porque es como, me siento trabajando pero un poquito más irresponsable, no siento tanta presión. Pero hay una pequeña de inquietud, una pequeña de angustia por parte de los que piensan que ya te vas a dedicar a deportes y los de deportes que no quieren ir, que se vayan a la noche. No, 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 para nada, lo hago como un hobby, me gusta muchísimo que me invitan a cosas de deportes, pero desde luego que solo es, te digo, una diversión para mí y estoy a años luz de poder estar a la altura de mis compañeros y compañeras de deportes de cualquier empresa, a mí solamente me encanta el fútbol y ya. Pues enhorabuena, hemos visto muchas mujeres comentaristas y cronistas antes que tú, pero para mi punto de vista tú has sido la mejor y enhorabuena, que sigan los éxitos. Gracias, se los agradezco.